En el marco de la pandemia del COVID-19, representa grandes desafíos para lograr poner en acción mecanismos que detecten posibles vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia. Plan Internacional responde ante esta situación y comparte con ustedes algunas orientaciones y consejos para enfrentar durante este periodo de confinamiento en nuestros hogares. Por ello, ahora es mucho más importante practicar estrategias positivas y sanas para la crianza y atención de nuestra niñez y adolescencia. Aquí les comparto cinco consejos. 1. Prevenir el aburrimiento. La vida de muchas niñas y niños está cambiando. No pueden ir en este momento a la escuela, no tienen espacios libres para jugar, no pueden incluso jugar con sus amistades. Y esto es importante tratar de mantenerles por ello, realizando actividades sanas y productivas, las cuales pueden hacerse en conjunto a través de un horario que se establezca en familia. 2. Hable sobre los temores que tengan. Por ejemplo, las niñas y niños con edades suficientes para escuchar noticias pueden estar atemorizadas o atemorizados. 3. Hable con ellos. Hable con ellas sobre cualquier noticia alarmante que puedan estar escuchando. Elogie lo que hacen bien. Como número 3. Las niñas y niños necesitan saber cuándo han hecho algo mal y cuándo también han hecho algo bien. Ponga atención al buen comportamiento y hágaselo saber. Elogie lo que hacen bien y sus buenos momentos e intentos. 4. Saque tiempo para prestarles atención. La estrategia más poderosa para disciplinar es la atención, para reforzar el buen comportamiento y para disuadir de otros. 5. Evite el castigo físico. Existen investigaciones referentes a la violencia que se ejerce desde la niñez. Como por ejemplo, las nalgadas, golpear o cualquier maltrato psicológico repercute en los niños de manera que acarrea riesgo de causar lesiones y esto no es eficaz. El castigo físico puede incluso aumentar la agresión en algunos niños a largo plazo y no les enseña tampoco a comportarse bien ni a poder tener autocontrol. De hecho, las investigaciones revelan que pueden causar daño e inhiben el desarrollo normal de su cerebro. Finalmente, necesitamos como sociedad afrontar esta problemática desde una perspectiva de solidaridad y de cuidado entre todas y todos, para que podamos colaborar y tener presente que la protección de la niñez y adolescencia depende principalmente de la familia. ¡Gracias!